Bueno, por séptimo año consecutivo aquí en Ciudad Lineal hemos logrado que el Pleno Municipal declare las fiestas de Ecuador como unas fiestas más del distrito. Es por ello que por séptimo año organizamos este gran pasacalles, en donde están más de 60 organizaciones de distintos países, porque nosotros trabajamos la unidad, la confraternidad, la solidaridad de todos los pueblos. Y entonces es el 10 de agosto, el Día de la Independencia de Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga, vean cómo bailar! ¡Vamos, vamos, batemos, vamos, vamos!